Bueno, y vamos a conversar, como les canté, con Jorge Navarrete, analista político conocido muy abiertamente en la plaza, columnista. Y básicamente con Jorge yo quería un poco traer a colación la forma en que lo introduje hace un ratito. Cuando las cosas están muy desordenadas, muy tremendamente desordenadas, de pronto se necesita algún tipo de rito que ordene el guión, como dicen los cineastas. El rito en democracia más clásico son las elecciones. Vamos a tener siete elecciones dentro de poquito rato, pero falta todavía para eso. Y mientras tanto hay un desorden que significa que la oposición está bastante fragmentada, ahí todavía viendo si se allanan siquiera a ser primaria junta. El gobierno, que estaba relativamente ordenado, se empezó a desordenar brutalmente por básicamente acciones del presidente de la República que van en contra de lo que muchos parlamentarios de la coalición gobernante piensan que es lo que se debería hacer, particularmente en torno al tercer retiro y una serie de otras cosas. Y por lo tanto el desorden, Jorge, ¿cómo ves tú que eventualmente se puede dar algún camino un poco más lúcido para todo lo que estamos viviendo hoy día? Buenas noches, Fernando. Difícil pregunta, más bien difícil respuesta. La primera tiene que ver con cierta torpeza del gobierno producto, entre otras cosas, de su extrema debilidad que llevó a una decisión bastante incomprensible y una seguidilla de errores que parten con la imposibilidad de haber anticipado algo que era la crónica de una muerte anunciada ayer, este conflicto con motivo del tercer retiro. Toma una difícil decisión que llevar esto al Tribunal Constitucional. Entre medio vimos episodios francamente sorprendentes, por no decir patéticos, como la carta de cuatro secretarios de Estado apoyando al jefe de Estado. Y eso generó un conflicto que nos hizo en algún sentido revivir ciertas imágenes, tensiones y temperaturas que creíamos algo superada, al menos por la pandemia. Al mismo tiempo tenemos enfrente una oposición completamente fragmentada, diría yo que nos ha dado con tres o cuatro ideas para generar una base común y generar una propuesta y un diagnóstico al país. Y lo único que une a este sector, haciendo honor a justamente la palabra oposición, es a su capacidad de obstaculizar a ciertas tareas, acciones o decisiones que está tomando el gobierno. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo, creo yo, Fernando, tiene que ver ya con un proceso de profunda desafección de la base de apoyo político de Sebastián Piñera. Recordemos que el actual presidente ganó la elección con la votación más alta que ha sacado la derecha en la historia de Chile. Y sin embargo, de ahí en adelante, estallido social mediante pandemia, después hemos visto un profundo deterioro en esa base de apoyo ciudadano que había logrado contenerse en cierto sentido en su sector político preferente. Me refiero básicamente a la UDI y a Renovación Nacional. Pues bien, yo creo que justamente en la perspectiva de ese rito republicano, como tú muy bien hacías referencia, que tiene que ver con la elección en una democracia y con siete que vamos a tener este año, yo creo que la derecha sacó la cuenta obvia y es que todos los gobiernos en general, pero este en particular, son como un yogur. Tienen fecha de vencimiento. Y en la medida que se acerca ese momento, las bases de apoyo y lealtad evidentemente van cediendo. Y hace mucho rato que esta administración se transformó en un lastre más que en un activo de cara a estos desafíos electorales por parte de la derecha que son muy importantes. Por de pronto la elección más relevante, quizás en muchas décadas, como va a ser la de constituyente y después la clásica elección presidencial y parlamentaria. Y fue ese quiebre el que creo yo termina de evidenciar la completa soledad del gobierno y finalmente esta decisión, algo extraña, que confirma un cierto sentimiento o sensación que existe en la irritación de mucha gente. Y es esto del regateo permanente, de la transacción, de esconder, de dar al final solamente cuando ya las circunstancias son extraordinariamente dramáticas. Y después de una larga vuelta de este gobierno que partió la oposición al primer y segundo retiro con un triunfo medio espurio que significó llevar esto al tribunal constitucional, empatar a cinco que erimiera a su presidenta, que había sido asesora del primer gobierno del presidente Piñera. Ahora finalmente volvemos a dar toda la vuelta para llegar a un retiro institucionalizado, es decir, avalado por el propio gobierno que dijo e hizo todo lo indecible para evitar este escenario. Déjame ponerte un caso que puede complicar más las cosas. El proyecto del tercer retiro del Parlamento está listo para ser promulgado. Si es que el presidente lo quisiera, lo puede promulgar. ¿Qué pasa si es que continúa adelante el proyecto que inició el propio gobierno y el tribunal constitucional considerar inadmisible la queja del gobierno? ¿Tendríamos dos, diez por ciento, no uno disponible? Eso sí que no se lo esperaría, yo creo, nadie en el momento dado en que trataron de sacar una cosa alternativa, porque tú recordarás que en el segundo retiro se va al tribunal constitucional primero y después se coloca un paquete propio del gobierno, un 10 por ciento, con una serie de condiciones que finalmente se transforma en el segundo 10 por ciento. Pero ahora estamos en una situación bien curiosa, donde tú tienes prácticamente listo para su promulgación el tercer retiro, con todas las dilaciones que puede haber con las cosas, pero tienes una presentación ante el tribunal constitucional donde se perdió la última vez por parte de la oposición 5 a 5 con voto dirimente de la presidenta del tribunal constitucional y nada te dice que hoy día vaya a darse una situación similar. ¿Qué pasa si el tribunal constitucional Proce 4 dice que no corresponde lo que dice el presidente de la república y tú tienes ya tirado arriba de la mesa el tercer retiro que está para promulgarse y otro 10 por ciento que tiró el gobierno recién? Sí, lo que pasa, Fernando, es que si algo de talento queda en esta administración, y eso a esta altura es una suposición, el proyecto que acaba de poner sobre la mesa justamente tiene por objeto no solamente evitar la tramitación del tercer retiro, sino que eventualmente sustituirlo. Y de esa manera tú tienes mucha razón. Si es que el tribunal constitucional tomara una decisión, se pueden dar básicamente dos escenarios. El primero de ello, el que el gobierno ni siquiera sospecha y sería su peor pesadilla, es que habiendo habido un empate la última vez, ojo, no solo en el resultado, sino que incluso en la admisión del proyecto, por alguna cuestión que tiene que ver con rencillas internas, con presiones políticas, con la propia situación de legitimidad del tribunal, donde se ventilan episodios bastante bizarros, con la propia presidenta, entiendo que tiene tres o cuatro sumarios administrativos, investigaciones sumarias, basta que se dé vuelta un voto para efecto de que sancionado por el tribunal constitucional todos los reclamos de ilegitimidad e inconstitucionalidad que ha hecho el gobierno en orden a poner sus atribuciones sobre la mesa quedaran borradas con un plumazo. Pero incluso, Fernando, si vuelva a darse un resultado similar al anterior, a mí me parece que es tal el estado de deterioro institucional que no estoy seguro que pudiera sostenerse una decisión de esa naturaleza enfrentándonos a un problema todavía más grave que el que tenemos hoy día por la vía de los centros. Por lo tanto, lo que intenta el gobierno es seducir con una alternativa en el argumento de ellos que es conforme a las atribuciones constitucionales del presidente de la República que tiene básicamente el mismo efecto e incluso hace un par de modificaciones, una de carácter tributaria, otra en referencia a la reposición de algunos fondos y pone como gran oferta sobre la mesa el que las personas que ya no disponen de fondo en sus cuentas previsionales puedan retirar un porcentaje que pondrá el aparato público o un valor que pondrá el aparato público, si sea mal, no recuerdo, desde 200.000 pesos. ¿Qué es lo que apuesta el gobierno? Lo que el gobierno apostó es que desde el punto de vista ciudadano esta oferta fuera tan atractiva que fuera muy difícil para la oposición resistirse. Y sin embargo, a lo menos, esto es una noticia en desarrollo, como dicen ustedes los periodistas, pero la primera impresión es que la oposición se ha resistido y le reprocha, entre otras cosas, justamente al presidente haber alargado la situación hasta hoy, haber generado toda la tensión mediante, haber prolongado el dolor y la angustia de muchas personas y al parecer no está dispuesta la oposición a aprobar este proyecto. Incluso hay un cuarto escenario, Fernando. Y es que la oposición le haga indicaciones a este proyecto, que lo dejen casi prácticamente igual a su proposición. ¿Y qué va a hacer el presidente? ¿Va a vetar su propia iniciativa? Ahora, todo esto sobre el supuesto de que el fallo del Tribunal Constitucional pueda ratificar la jurisprudencia de su última decisión y, a lo menos, velar para que quede parada, en opinión del gobierno, las facultades presidenciales y la relación que en el Estado de Derecho debe haber hecho el Poder Ejecutivo y Legislativo. Ahora, Jorge, hay un tema que tú lo mencionaste en tu primera intervención que tiene que ver con la evaluación que se tiene del gobierno, básicamente, a través de una serie de encuestas, pero, sobre todo, nada es más elocuente, probablemente, que cuando los partidarios de tu propia coalición de gobierno, y lo vimos en el segundo gobierno de Michel Bachelet, los partidarios de tu propia coalición empiezan a despegarse, empiezan a separarse. Tienes, hoy día, elecciones de candidatos presidenciales que, por definición, los candidatos presidenciales que salen de un gobierno que cae en aprobación buscan, de alguna manera, distanciarse un poco de las medidas. Hoy día tenemos al propio Ignacio Briones, exministro de Hacienda, diciendo que se cometieron errores cuando él estaba de ministro de Hacienda en esa época y no lo escuché, que dijera que había muchos errores que se cometían, digamos. Pero tú ves eso, Mario Desbordes, también ha sido bien duro con respecto a su gobierno. O sea, tienes todo esto que tú has descrito en términos de lo que pasa con el Tribunal Constitucional, el tercer retiro, y simultáneamente hay una descomposición bastante fuerte, producto, entre otras cosas, que, bueno, ¿tú quieres sacarte una foto con el presidente Piñera para tu campaña? ¿Sí o no hoy día? Claro, lo que pasa es que ese es mi punto. Yo creo que aquí pudiera dar un equívoco, Fernando. Soy de los que sostiene, a la luz de los datos que tenemos sobre la mesa, de que la derecha, como sector político, tiene sus posibilidades electorales más o menos intactas. Es decir, ¿a qué me refiero? Todo indica que verificarse la elección a la Convención Constitucional el 18, el 16 y el 17, o el 15 y el 16, a estas alturas de mayo, debería alcanzar, por ejemplo, el tercio de los votos que requiere obligar a una negociación, una transacción y a la búsqueda de acuerdos. Lo mismo para las elecciones parlamentarias, y hoy por hoy, más allá de lo que indican algunas encuestas, me parece que la primera preferencia o posibilidad de encabezar el próximo gobierno sigue estando en ese sector. Y por lo tanto, lo que da cuenta esto es justamente de la irrelevancia de este gobierno y del presidente de la República, porque si hubiera algún mayor grado de control, de incidencia, de influencia, los estropicios, los errores, las barbaridades de esta administración podrían efectivamente afectar más electoralmente a su base de apoyo. Pero esa base de apoyo se ha ido instanciando esta administración hace mucho tiempo. Yo soy de los que sostiene y no creo que exagero de que este gobierno se acabó el 18 de octubre del año 2019 y de ahí para adelante empezó una suerte de periplo en la cual se trataba de administrar con más o menos dignidad una cierta coyuntura para llegar a la orilla de la mejor manera posible. Pero la derecha política y no solamente en renovación nacional, sino que también en la UDI, viene marcando una distancia muy importante respecto de la actual administración. Piensa en su figura más rutilante. El primer detractor y más importante liderazgo de la derecha Joaquín Lavín lo hizo ya hace un año y medio. Y después se sumó Mario Desborda al que se le disciplinó temporalmente en el Ministerio de Defensa pero hoy día vuelve por sus propios pasos. Y en el caso de Ignacio Briones con el mayor de los respetos que me parece esa fuerza política, la verdad es que no tiene mucho que ganar y que perder en esta vuelta y esta pseudo distancia que ahora marcan con el gobierno resulta de esta decisión parece más motivada por la necesidad de diferenciarse y visibilizarse del que haya una cuestión de fondo. Ahora vámonos a la oposición porque efectivamente una de las cosas que está mostrándose por lo menos a nivel de encuesta es que lo que pierde el gobierno no lo capitaliza la oposición automáticamente como si fuesen que se yo vasos comunicantes. Hay una parte que probablemente reacciona pensando de que eventualmente en vez de irse a la oposición hoy día hay paradas intermedias Mario Desbordes es parada intermedia Joaquín Lavín es parada intermedia Evelyn Matei es parada intermedia en fin pero ¿cuál es a tu juicio la viabilidad de que la oposición que eventualmente en términos de no de su militante sino que en términos del país probablemente tiene bastante fuerza una una oposición civil ciudadana que como podríamos llamarla pero ¿de qué manera se canaliza eso cuando tú tienes que hacerlo a través de partido o a través de lista o de independientes en las constituyentes en fin pero de esas siete elecciones solamente una tiene esta esta cantidad gigantesca de independientes en listas todo el resto son básicamente personas respaldadas por partido sí lo que pasa Fernando es que a ver yo haría dos distinciones la primera es que uno no puede hablar de una oposición por razones obvias creo que a lo menos a lo menos uno podría describir tres oposiciones distintas hay una tradicional llamémosla la ex concertación ex nueva mayoría social democracia centroizquierda como tú quieras que la verdad es que está cumpliendo un rol bien y relevante por no decir a rato un poquitito patético hay instalado una primaria hay eventualmente ya cuatro candidatos podrían sumarse otros dos en esa primaria y la verdad es que ninguno de ellos tiene una votación que siquiera da para empezar a preocuparse y eso tiene muchas cosas que ver con el cierto deterioro político de un sector que fue protagonista de uno de los momentos más importantes de la historia de Chile reciente que encabezó un proceso lleno de virtudes pero también de sombra y que sin embargo no ha logrado entender que los ciclos políticos tienen un inicio y un fin y por lo tanto en cualquiera de las distintas versiones tratar de reeditar algo que está más bien terminándose que ya no feneció es una tarea imposible pero al mismo tiempo también hay otra izquierda una izquierda más vanguardista más radical más extrema insisto nuevamente llamarlo como tú quieres que es lo más interesante en términos políticos de lo que ha ocurrido en los últimos cinco o seis años primero en la emergencia del Frente Amplio más allá de su deterioro segundo el hecho de tener a alguien como Daniel Hadwell militante un partido como el PC proscrito durante mucho tiempo relegado fuera del sistema electoral otro tiempo más y que hoy día emerge con posibilidades bien interesantes y aquí lo clave a mí me parece que es lo siguiente si hace cuatro años Beatriz Sánchez estuvo a menos de un punto y medio de pasar a segunda vuelta creo que lo más probable es que en esta ocasión la segunda vuelta sea entre el candidato que salga a la primaria de la centro derecha o la derecha que yo creo que va a ser Joaquín Lavín y el candidato que resulte de la primaria entre probablemente Daniel Hadwell y Gabriel Boric por mencionar lo que se me viene a la cabeza que siendo Hadwell o siendo incluso Boric me parece que uno de esos dos debería ser el protagonista de la segunda vuelta ¿Tú no le das posibilidades de que estos intentos de unión que están teniendo hoy día y conversando Heraldo Muñoz con Paula Narváez con todos los demás candidatos de lo que tú llamaste la vieja concertación y sus derivaciones no tiene la posibilidad de a través de un juicio de primaria incluyendo los demócratas cristianos generar un candidato o candidata que tenga lo suficiente la suficiente atracción popular como para enfrentar a básicamente los candidatos de la izquierda? A ver si por la unidad entendemos los ex partidos de la concertación sumado el PRO y eventualmente algunos sectores que se descendieron del Frente Amplio creo que no es decir creo que incluso una primaria conjunta con un ganador mi tesis es que ese ganador o ganadora termina tercero en una primera vuelta y porque esta película ya la vimos Fernando y lo que se ha venido ocurriendo es simplemente la profundización de ese deterioro en la centro izquierda ahora cosa distinta es suponer a mi modo de manera bastante peregrina que es posible por ejemplo bajo el eslogan de evitar que vuelva a ganar la derecha una unidad de todas estas oposiciones y creo que eso ya no es posible y tampoco ciudadanamente tolerable porque me parece que el nivel de la política ha llegado a un deterioro tal donde se confunde persistencia con porfía donde se confunde voluntad con voluntarismo donde se confunde popularidad con populismo que la sobrevivencia ideológica de un proyecto como el que debería representar el progresismo en su más amplio sentido no puede sino basarse esta vez en algo más profundo que un simple acuerdo electoral para evitar que ganen todos adversarios la segunda administración de michelle bachelet en algún sentido fue eso escuchamos relatos patéticos del tipo de yo no me leí el programa lo cual probablemente incluso era verdad porque lo único que parecía relevante era ponerse detrás de una candidatura que iba a ganar pero eso tiene que ver probablemente con una de nuestras mayores desgracias que es creer entre otras cosas que el poder es un fin y no un instrumento y como a diferencia mucha gente de derecha los progresistas creen o deberían creer que las sociedades no son realidades naturales y por lo tanto la injusticia la desigualdad y la miseria no un destino ineludible sino que este se puede transformar mediante el esfuerzo colectivo y esa es la dignidad más profunda de la política eso justamente se hace a través de tres o cuatro ideas comunes que tienen que ver con un diagnóstico con una propuesta con una señalización y eso hoy día no es posible a mi modesto modo entender si es que uno pone en el amplio abanico desde la AC hasta el PC o sea tú básicamente no crees que se te pueda repetir una situación tipo plebiscito del 88 aquí donde arregañadiente murmurando así ya ok presinándose incluso algunos antes de dar el vamos finalmente dieron total libertad y apoyaron la única opción que se podía de esas dos que había digamos no no creo que eso sea posible hereditar por varias razones mi querido Fernando la primera porque el enemigo fuerte y poderoso para ocupar una frase que el presidente ha hecho desgraciadamente célebre el enemigo fuerte y poderoso no es la dictadura ni la brutalidad que había ahí sino que es probablemente una expresión de la derecha que me guste más o me guste menos le crea más o le crea menos justamente como tú muy bien advertías antes ha ido ampliando su frontera al punto tal de copar un cierto sector importante de lo que podríamos llamar los votantes más moderados incluso de centro izquierda segundo porque a diferencia de ese mítico plebiscito Fernando yo creo que hay algo que nosotros no terminamos de comprender y que tiene que ver con que pese a que hay todavía una validez muy importante las categorías ideológicas de izquierda y de derecha hay algo que tenemos que empezar a mirar con un poquitito más de cuidado a mí no deja impresionarme que una última encuesta no recuerdo cuál que mostraba que Pamela Giles tenía una posición muy expectante y cuando se interrogaba a los mismos votantes que tenían como primera preferencia Pamela Giles cuál era su segunda o su tercera Joaquín Lavín y Evelyn Matei es decir hay algo aquí que nosotros no estamos leyendo a partir de un cierto código producto de la fragmentación del deterioro político institucional del desprecio hacia la política y ahí hay un factor Fernando que a mí me parece extraordinariamente peligroso es decir el juicio que los ciudadanos tienen respecto de la política en general es una cuestión que va mucho más allá del gobierno o de un cierto sector político en algún sentido lo vimos en el resultado del plebiscito de octubre del año pasado si uno supone que en las autoridades y en los políticos está preferentemente el deber de contener de ordenar y de encauzar yo he llegado a la triste convicción de que la tragedia que enfrentamos es que en el verdadero problema está en quienes deberían solucionar el problema sí dijiste esa frase hace un poco días atrás yo entendí que estás refiriéndote en esa casa porque estás hablando de la presidencia no solamente estoy hablando del presidente que tiene un rol estelar en esto y en cómo ha irritado y ha contribuido a agravar muchos problemas me parece a mí y en mi familia política que pertenece y tú lo sabes que el rol de la oposición desde el estallido social incluso en algunos episodios durante la pandemia pero particularmente ahora no está a la altura y más bien está muy lejos de lo que probablemente los ciudadanos piden y reclaman de la política y entre otras cosas la asunción o la emergencia de independiente justamente tiene que ver con esto y eso me parece en extremo peligroso porque a diferencia de lo que ocurría en la antigua Grecia en las sociedades de masa no existen las democracias directas y las estructuras de intermediación entre el poder formal y los ciudadanos son en una democracia representativa absolutamente indispensable y llámalo partidos políticos como tú quieras cuando eso se destruye o se pone en cuestión al punto que lo hemos puesto hoy día da lugar a escenarios que estamos viendo en nuestros países vecinos es decir lo que acaba de ocurrir en Perú es lo que probablemente a nosotros nos podría ocurrir en 5 o 6 años más si es que no corregimos a tiempo Jorge Navarrete te quiero agradecer por este contacto con Última Mirada que te vaya muy bien chao muchas gracias Fernando muy buenas noches volvemos en un ratito ¡Gracias!